saludos amigos para variar cuando cocinamos mariscos tiene que haber una chela bien helada el que diga que no pues esta bien pues miren amigos solté ahí el callito porque hay un jugo del callito que no quiero tirar honestamente y este callito es compre en cosco o casco como se le diga y es wild eso significa que es del no viene de cultivo porque ahorita el marisco el pescado lo cultivan aunque sea en el mar pero es un cultivo un proceso diferente a lo natural como cuando se dan los vegetales sin químicos asimismo el marisco en el mar pero bueno vamos a entrar de lleno en esto vamos a hacer un aguachile un aguachile de callito miren nomas que bonito se le encaja el cuchillo una belleza y es momento de recordar el por qué esta tan filoso este cuchillo siempre siempre nos recuerda nos trae gratos recuerdos que un cuchillo este afilado porque nuestro amigo abelino de allá de madera él es de Jalisco pero él vive allá de madera abelino rodríguez te mando un fuerte abrazo un saludote él me obsequio este afilador este afilador lo usan en la compañía que él trabaja de almendra un afilador chulada no se acaba no se acaba sigue trabajando y sigue trabajando y miren nomas como los deja miren ay dios tiene que tener uno hasta cuidado es que tiene que ser en las compañías donde donde tienen que traer sus cuchillos o lo que sea que usen navajas bien afiladas no van a ir a comprar a la 99 las cosas verdad que no entonces esa es la razón por la que este afilador ay diosito santo una belleza gracias mi abelino por ese obsequio no sabes la cantidad de afiladas que llevamos y sigue como que va a durar todavía buen tiempo buenísimo bien nomas ni siquiera le tengo que hacer ni para adelante ni para atrás ay 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 y pues obviamente miren nomas que chulada de callos hombre miren 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 nomas o sea obviamente el callo esta blandito no pero por blandito que este con esa finura no se le enterraria el cuchillo si no fuera que estuviera bien afilado y esta bien afilado gracias a que esa herramienta para afilar esta de primera calidad así como estos callos esta los callitos es uno de los manjares más ricos y deliciosos que la madre naturaleza nos da ella nos los regala pero hay alguien que nos los vende pues tiene que ser no obviamente no es fácil extraerlos muchas personas arriesgan la vida yo pienso que más de uno ha perdido la vida porque estos se cosechan o se consiguen buceando los buzos un saludote a los buzos que arriesgan su vida para llevar su alimento el sustento a su hogar y obviamente para gracias a eso deleitarnos a nosotros con estos manjares con estos manjares Ok, lo vamos a acomodar aquí Le vamos a echar Su respectiva salecita Que delicia amigos Un esquilín Vamos a echarle su respectiva salecita De mar, por cierto, de Cuyutlán Le vamos a aventar Un 16 de alegre y sabor Es chilito chiltepín preparado por nuestro amigo Alberto Castro Román De Bajayillos Les invito a que se suscriban a su canal Y si quieren ordenar productos de ahí de su hogar Vayan a su Tlaxcala número 100 En Ensenada, Valle Verde O Colonia Popular Bueno, ahí que me, ahí que me Es que creo que está un poquito confuso Yo estoy confuso con eso Pero mi hijo por ahí comente Comente con su dirección Para que la gente vaya a degustar Él les brinda mariscos frescos Sabrosos Con buen sazón Alegre y sabor Cocinando con amor De nuestro Mariscos Y ellos Ensenada Bajayillos Vamos a aventarle un 16 Mi Yillo Ahí está De chile chiltepín Poquito Porque mi hijo No, no, no Si ya le empieza a gustar un poquito más el picante Pero no es No es fan todavía del picante Vamos a echarle Limoncito Que no debe de faltar Es nomás Se le va el cuchillo Como si nada amigos Miren Este si está más duro Miren Que belleza Mi abelino De afilador Chula Vamos a aventarle Su limoncito Hijo de la mañana Este Merjurge Va a quedar A todas Márgaras Mis amigos A todas Márgaras Estos limoncitos Están pero Cargados De De juguito Vamos a Poner aquí Un lado Y ahora Vamos a Pasar A echarle Chilito serrano Este es un Aguachile Muy a mi estilo Sin embargo Ustedes lo pueden Preparar A su gusto Pero Ustedes Háganlo como yo Les digo Para que miren Y vean Si les miento Cuando les digo Si están O no están Buenos Si quedaron O no quedaron Buenos Este al final La receta ¿No? Porque dicen Uh que buenos Pero Pruébenlos Ustedes Salgan De la duda Háganlo De la misma Manera Y verán Hay que Hay que romper Con los esquemas De lo De lo Tradicional De lo De lo Apegado Al libro ¿No? Porque hay un Hay un estilo Muy Muy profesional De hacer las cosas Porque ya Hay recetas Ya hay una guía Pero Pero cuando 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 reinventamos O remasterizamos Una frase Célebre De Nuestro amigo Yillos Pues vaya Se vale Se vale Se vale O no Millo Claro que Se vale Reinventar Remasterizar Las recetas Amigos Eh No sé Si le quiera Echar todo Amigos Eh Porque está Ya empecé A sudar De las narices Yo pienso Que no se lo voy A echar todo Creo que está Más bravo Que ni los chiltepines Si o no Millo Que a veces El serrano Sale más bravo Que ni el habanero A veces No siempre Por supuesto Y le vamos A agregar Amigos Vamos a Echarle Ajito Vamos a echarle Ajito Natural Le podemos echar En polvo Pero Si tiene una manera Bueno Todos tenemos La manera El ajo está Al alcance De cada quien Pero a veces Si una Para más rápido Echarle ajo En polvo Amigos Si si está bien Pero pierde mucho Mucho sabor Y olor El ajo Cuando está procesado Así es de que Mejor Mejor este Usen Este Usen Ajito Ajito natural Fresquecito Amigos Fresquecito Pelen un diente Pele en un diente De ajo Piquenlo Finamente Este si tiene que Ir bien Finamente Picado Para que Haga su Trabajo De darle Olor Y sabor A nuestro Platillo Acá vamos a ir Con un cuchillo Bien afiladito Luego voy a ver A ver si puedo Conseguir montones De afiladores De esos Y Se los voy a Los voy a poner A la venta Aquí en el canal Van a ver Déjeme ver A ver si puedo Conseguir Esa Esa Esos afiladores Por montones Y ponerlos a la venta Porque la mera verdad Que bueno Bueno y efectivo Porque miren Eso parece Un afilador común Que puedes encontrar En cualquier lado Hay muchos Parecidos a esos Pero otra vez Allá donde yo vendía Tejuino Me prestaron uno Y la mera verdad No hizo su trabajo Correctamente Porque Estamos de acuerdo Que tanto los cuchillos Como cualquier cosa La calidad Va a depender Del material Aunque sea Cuchillo Y cuchillo Va a depender Mucho Mucho De los materiales Con los que estén fabricados Así es de que Dirían ustedes No ese yo lo consigo En Amazon Es si yo lo consigo Yo no lo he encontrado Ni en Amazon Ni en Ebay Por eso se los digo Aunque haya parecidos Pero ya después Veré Este Ese Ese jale A ver si por medio De mi compa Belino Puedo conseguir Por montones Y ponerlos aquí Como distribuidor Aquí en su canal Si a alguien le interesa Por supuesto Ok miren A mi la cebolla Me gusta picarla Directamente De aquí De la bolita Y de la siguiente manera Miren Así Le hacen delgadito Si como ya La cebolla Tiene Tiene por así decirlo Este El diseño Ya no es que va a quedar Todo así completo Miren Se pueden Hacer Se separar Vaya Se pueden separar Miren Y la cebolla Es algo que no debe De faltar Y yo honestamente Para darle Un toque bonito Este Estético Y más que nada Sabor Me gusta usar La cebolla morada Porque si le echáramos Cebolla blanca A lo mejor Ni se notaría Donde está La cebolla blanca Verdad Y miren Usamos cebollita morada Y que andan haciendo Me gusta mucho Mucho Por sabor Y por Y por presentación Vaya Sería La palabra Más adecuada Por presentación Usar Este Cebollita morada Es que ya saben Los que están acá En los United Este aguachile Lo pueden preparar En su casita Y no se preocupen De donde conseguir Los Los callos Allí en la Cosco Allí Merito Ahí Allí Merito En la Cosco Ahí los Los pueden encontrar Ahí está Miren Se me olvidó Traerme una Una cuchara Pero miren El cuchillo Es el que nos va A servir ahorita Ahorita voy por la cuchara Para servir Miren una rica Tostadita Y miren Al final Así va a quedar Nuestro Nuestro Callito Miren Cayo de hacha Cuando dice Wild Es como ya les dije Pues porque viene Del Océano Así Del Océano De una manera Como se dan Así naturalmente Sin procesos De cuidados De ningún tipo Este Y ese es el Cayo El Cayo De hacha Entonces Vamos a probarlo Vamos a probarlo Así A ver que no le falta Obviamente lo tenemos Que dejar reposar Más Está muy rico Está delicioso Pero creo que le falta Más limón Le falta más limón Siempre que cocemos Mariscos Bueno cuando vamos a hacer Que un ceviche O que un aguachile Entre más limón Utilicemos Mucho mejor Amigos Pero yo lo voy a dejar Reposar Porque tenemos que comer Mi hijo es el que tiene ganas O lo voy a prepararlo Con este Con este rico Y delicioso Aguachile Mis amigos Pues ahí quedó Bueno mis amigos Esta recetita Muy este Básica Fácil de conseguir Ahí en costo lo consiguen Les repito Y me gusta Porque ahí cuida mucho La calidad del marisco Hay veces que vas a ciertas Carnicerías No voy a decir nombres Y este Que manejan mariscos Y a veces No tienen cuidado Con el Con el Con el proceso Que le dan De refrigeración Y a veces huele mal O está en malas condiciones El marisco Pescado Etcétera Etcétera Quedó buenísimo Amigos Y lo que más me gustó Es que no sea tan picoso Para que mi hijo Lo pueda disfrutar Ahí quedó amigos Gustan Y lo que más me gustó Y lo que más me gustó